Porque somos los que somos Siempre Estamos contigo Transmitiéndote alegría Romance Melancolía Y te informamos siempre Te informamos siempre F.U. La fuerza que te mueve Grupo Emisoras de Sotamento 65 años De evolución radiofónica F.U. La fuerza que te mueve 65 años De evolución Radiotónica Grupo Emisoras de Sotamento F.U. 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 La fuerza que te mueve Gracias.